Buenas buenas mi gente Bueno, se que estuve Bastante tiempo sin subir video, verdad lo digo Y es que estuve con un pequeño proyecto Un pequeño proyecto de tocarme los putos huevos en el sofá Y es que, ese pequeño proyecto era Que yo me puse de acuerdo, no se ni como Me puse de acuerdo con la novia de mi primo, el hijo de puto así Este que están viendo aquí, si no han visto ese video vayan a verlo No se los voy a dejar en la descripción, los tienen que buscar ustedes Bueno, y ¿Qué es lo que les iba a decir? Ah, como dato, un dato curioso Yo no se si ya ustedes habían visto en este video O en este video, no he puesto ninguna imagen así Que no se como señalo, no se porque No se porque señalo como subnormal No se si ya ustedes han visto en algún video que me dicen Oye, yo se que te importa un culo lo que yo haga con mi puta vida Pero oye, es un dato Y me hace ilusión contártelo, si me entiendes Pero, ya, no me critiques, hijo de puta Bueno, también grabé otro video que está Grabé a mi prima lavando Lavando los platos Y, pues nada, estos son los videos Claro, hice esta intro antes de Porque si hacía la intro allá en mi casa, allá en la casa de mis abuelos Obviamente no iba a tener sentido porque mi prima iba a terminar de lavar los platos rápidos Y mi primo se iba a dejar de llorar por la novia Entonces, espero que disfrutes este video Deja tu like, que yo lo vea Suscríbete Y ya, a tomar por culo Dale, clava Lava, lava, dale Dale Me puede ir, respeta, respeta el animatismo Ay Me lo paso, me lo paso Esto va para YouTube, ¿oíste? Me lo paso Hola Hablan en serio Esto va para YouTube, dale ¡Animatismo! Ya, ya, ya Tita, ¿dónde está mi primo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, primo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Primo, ¿qué es, hombre? ¡Ey! 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 ¡Ey, estoy muerto! ¡Ey, que muerto! ¡Ven, ven, hombre! ¡No sé qué bien tu celular! ¡Ese es broma de la pelada! ¡Está paisano! ¡Mira, me mojé el pantalón, hombre! ¡Parezco marica! ¡Ay, tú sí eres marica, verdad! Si llegaste a este momento del video Este es un momento para darte Un poco de spam del bueno ¿Sí me entiendes? Entonces, deja tu like Suscríbete Comparte Suscríbete otra vez Te lo vuelvo a decir Coño, es tu madre Me volví en el celuano Y no sé desde cuándo Suscríbete Darle a like Comenta Comparte No seas tan amargado Hijo de puta Y Activa la campanita Gracias por tu atención Chao ¡Ven, hombre!